Sus ojos me roban el alma Es mi afición Casando la muerte lenta Cortándome el corazón ya La Betty Moore Anda, anda ella Sin su amor La vida se me estrella La Betty Moore Anda, anda ella Sin su amor La vida se me estrella Sin su amor La vida se me estrella